Porque la gente ya no está más por otras cosas Hola amigos, bienvenidos a nuestro segundo vídeo de 5 sencillos pasos En el que os vamos a explicar la manera de arreglar cualquier problema informático que tengáis en casa Desde el más pequeño hasta el más grande Pues un paso importante para el tema de informática en 5 sencillos pasos Es tener el móvil con batería y con el número de tu amigo informático puesto el primero O sea que ponga AA amigo informático Entonces cuando tengas el ordenador que no va, que se te queda colgado Pues coges el número y el primer número que marcas es el colega informático Y ahí con tu colega informático pues que venga, le invita una hamburguesa o lo que sea Y te solucione tu problema informático Después de haber comprobado que vuestro teléfono funciona Es muy importante que el interfono de la portería esté en perfecto estado Para que cuando venga el informático a aplicar Pues le podáis abrir tranquilamente El tercer paso y no menos importante que los dos primeros es beber mucha agua Bueno, este en verdad es de otro tutorial pero conviene recordarlo Podemos comprobar por las ventanas si hay una invasión de marcianos Es muy importante porque los campos electromagnéticos se ven afectados Cuando pasa este suceso muy importante en la vida y en la historia de la humanidad El cuarto paso o el segundo más importante es sobre todo Asomarse a la ventana y comprobar que las tropas vaticanas no han invadido vuestra ciudad Porque con esto de ahora de la declaración de hacienda de marca la X Con mucha gente ya no cree en la iglesia y no quiere marcar la X Pues las tropas vaticanas están cercando el cerco Cercando el cerco para invadir a la gente y que los ordenadores no funcionen El quinto paso, llamar a vuestro amigo informático Que os dirá que reiniciéis el ordenador Si no reinicia el ordenador, volver al paso 1 y volver a empezar Hasta aquí nuestro tutorial de esta semana Y en el siguiente vídeo os vamos a hablar Sobre cómo utilizar el tron de la palabra sin crear conflictos Hasta la semana que viene, vamos a hacer un poco de deporte Venga, adiós